Estamos trabajando en ello, se han atorado cosas, es la verdad, de repente parecía que ya teníamos amarrado a Sergio García y resultó que no, y después a otro argentino de gran nivel, que no les digo el nombre, pero jugó en Italia muchos años y ahora está en Argentina y ya también se atoró. Entonces las negociaciones tienen eso, y mientras no se culminen al 100% no puedes dar por hecho absolutamente nada, entonces hay que seguir trabajando en ello.